...evento porque es muy importante para él y llegó precisamente a esta hora después de tener dos diligencias muy importantes en San Luis Potosí. Muchísimas gracias. El aplauso para el licenciado David Armando Medina Salazar, Presidente Municipal de Ciudad Valles. Así es, vine acompañado de una preciosa dama que se distingue, ya lo decíamos, por la elegancia, por ese porte, pero hoy se distingue más por ese noble corazón que está siempre 24-7 para todos nosotros. Ella es su esposa, la licenciada Ena Bendaños Canga, Presidente del Sistema Municipal de Ciudad Valles. Agradecemos también la presencia de quien representa precisamente la organización de este evento, Director de Cultura y Eventos Especiales de nuestro municipio.